Todos los presidentes del gobierno de España han perdido a colaboradores por el camino durante su gestión. Pero el que tiene el récord en democracia de pérdida de colaboradores es sin duda el primero, don Adolfo Suárez González. Que en 1980 padeció su mayor pérdida cuando rompió políticamente con el que fuera su vicepresidente, don Fernando Abril Martorell. Es verdad que para ese momento el señor Suárez ya había perdido a tres vicepresidentes por el camino. Primero a don Fernando de Santiago y Díaz Mendivil, luego a don Alfonso Osorio y luego a don Enrique Fuentes Quintana. Después discrepamos de nuestros proyectos políticos. Yo pensé que Adolfo Suárez debía de representar una postura de derecha democrática y derecha europea. Y que debía de dejar al Partido Socialista que ocupase el espacio de una izquierda democrática. Adolfo Suárez no lo entendió así. Pensó que él podía y debía de ocupar también el espacio en gran medida del Partido Socialista. Pero la diferencia del señor Abril Martorell con estos tres es que en el caso del señor Abril se le consideraba un amigo personal del señor Suárez. Había estado con él desde su etapa de gobernador civil. Al señor Suárez no le gustaban mucho los debates parlamentarios, rara reciba las sesiones de control. Él mismo lo decía. Y muchas veces era don Fernando Abril Martorell el que tenía que partirse la cara con la oposición. El problema del programa del Partido Socialista es que no suman. El señor Abril acaba de hacerle un cierto favor al señor Fraga porque cada vez que se refiere a él mira hacia esta parte de la cámara con lo cual sus deseos se van ya cumpliendo, señor Fraga. Pero uno tiene estructurada la cabeza con un cierto sentido lógico y se le olvidan las cosas. Todo el mundo hacemos algún travestismo político, aunque no sea más que un corrimiento geográfico, pero procuraré recordarlo para el futuro. Gracias. Está usted a la derecha. Algunos de ellos le habían dicho que en el fondo parecía que el presidente en la sombra era él. Y que podemos estar jugándonos la democracia. Porque en este punto es conveniente recordar que los chiques de democracia y de progreso no los expende ni usted ni nadie en exclusividad en este país. Dando al señor Abril Martorell que ha intervenido aquí no como un vicepresidente primero, sino casi como un primer ministro del gobierno reajustado. Y quizá esto pudo influir en el contexto del deterioro de las relaciones entre el presidente y el vicepresidente. La mayor acusación que había contra el señor Suárez era debilidad por una política zigzagueante y había ejemplos para ello. En política terrorista el señor Suárez daba discursos diciendo que habría máxima contundencia, pero en otros momentos se negaba a tomar ninguna medida excepcional, más allá de que hacer que los funerales a los guaraciles asesinados fueran a escondidas en la madrugada para no provocar demasiado a la izquierda a Berchade. En política internacional a veces hacía alegatos diciendo que quería estar con Estados Unidos y entenderse con ellos, por tanto entrar en la OTAN, pero nunca entró España en la OTAN durante el mandato del señor Suárez. Y en cambio hizo gestos cercanos al bloque de los no alineados como abrazarse con el señor Yasser Arafat, que en ese momento era una bestia negra para los americanos. Mantenía la ley del divorcio en el congelador porque quizá temía que eso iba a dividir al propio electorado de la UCD. Y en política económica tenía gestos que sonaban a políticas liberales y gestos que sonaban a políticas intervencionistas próximas a la socialdemocracia. Pero donde más pasó factura la política zigzagueante de la gestión del gobierno Suárez fue en el tema de las autonomías. El propio desarrollo de la autonomía andaluza es el ejemplo por antonomasia de una política de bandazos. Y eso ya costó la marcha del ministro don Manuel Clavero Arevalo, siendo la primera deserción de una larga cadena de deserciones. Porque el motivo que él alaga para marcharse es el tema de las autonomías. Él fue, digamos, el artífice de un proceso autonómico en origen, pues que a mi juicio no fue el mejor. Entonces Clavero Arevalo partía del principio de igualdad absoluta de todas las comunidades autónomas. Confundiendo a mi juicio lo que es la desigualdad histórico-cultural con la desigualdad económica. Que no tiene por qué producirse, aunque el grado de descentralización política y administrativa sea menor. Pues por un camino en el que no todas las autonomías deberían tener las mismas características. Buenos días. Jaime García Doñeveros, antes de seguir adelante conviene sin duda situar al oyente. Porque en este momento su situación en el gobierno es bastante singular. Es usted andaluz y procede del partido social liberal andaluz que creo que fundó el señor Clavero. Bien, el caso es que las autonomías recogidas en la constitución acaban de estallar dentro de UCD. ¿Qué ha pasado? No han estallado las autonomías recogidas en la constitución. UCD es un partido autonomista. No era el PSD al que yo pertenecía. UCD es un partido autonomista y lo ha sido desde siempre. En la campaña electoral para 1977 UCD prometió las autonomías para todas las regiones españolas. Así lo prometimos en la campaña en Andalucía. UCD es quien creó las autonomías para todas las regiones españolas. Partidos que ahora se presentan como muy autonomistas no tenían precisamente esos criterios en aquella primera campaña electoral. Específicamente en el que se refiere a Andalucía. Y quiero recordar aquí las actitudes del Partido Socialista y por supuesto del Partido Comunista. Al margen de los temas personales que pudieran influir en la ruptura de esa relación, hay un factor que comentan varios colaboradores que formaban parte de ese gabinete. Como el señor Aza, el señor Recarte o el señor Ónega. Y es que el señor Abril Martolel comenzó a hacer gestiones para sondear a distintas instancias, incluyendo la patronal, como se tomaría en que él asumiera la presidencia del gobierno sustituyendo al señor Suárez, lo que en el lenguaje político se llama conspirar. Desgraciadamente para el país, desgraciadamente para el país y para la economía, señor Abril Martolel, fue la disolución de las cortes. Esa es la verdad, señor Suárez. Porque se le atribuía una gran cercanía, si no hasta amistad, con don Adolfo Suárez. Y también se fue, además, según la presidencia, dando un portazo. Bueno, porque llega un momento en que se produce desgaste, la política desgasta, te desgasta personalmente y desgasta las relaciones personales cuando tienes que cumplir papeles distintos. Su actitud fundamental no está en la política del día a día, está en las grandes cuestiones políticas. Y Fernando Abril está en las cuestiones del día a día. Y muchas cuestiones del día a día exigen decisiones del presidente del gobierno. Y ahí se produce una distorsión funcional entre uno y otro que termina separándoles también personalmente. En un momento determinado, Adolfo Suárez, creo yo, que tuvo y sintió celos del eterno entendimiento empresarial que tenía Fernando Abril con nosotros y la defensa de principios fundamentalmente liberales en economía que tuvo Fernando Abril. En definitiva, cómo se ejerce el poder, cuáles son los sistemas electorales, los derechos básicos, las reglas básicas, los derechos de la persona, etc. Aunque no deja de ser lógico que si se considera que un presidente no está en condiciones de terminar su mandato y su propio grupo parlamentario está en contra de su permanencia, quien aparecía como su heredero natural era el vicepresidente político primero que era el señor Abril Martorell, porque el señor Útiles Mellado no era político. Frente a este relato está el del hijo del señor Abril Martorell, ahora empresario, que siempre ha negado que su padre quisiera desbancar al señor Suárez. Amigo personal. Era amigo, amigo personal, colaborador desde el gobierno civil de Segovia. Hay un momento donde se produce la ruptura. Los testimonios que fui recogiendo, todos llevan a la misma conclusión. De que Fernando Abril hay un momento en que decide que Suárez ha llegado a su techo y no debe ser presidente del gobierno. Y así se lo confiesa a algunas personas del entorno del presidente del gobierno. Con una diferencia, hay uno, Alberto Recarte, que inmediatamente va al despacho de Suárez y se lo cuenta. Y hay otros, como Jaime Lamo de Espinosa, que lo saben y no se lo cuentan al presidente para no disgustarlo. Casi lo consiguen con la moción de censura. Y si se produce otra, habrá que ver de qué lado estáis. Adolfo, por favor, ¿qué estás diciendo? Lo sabes perfectamente. Más de uno en el partido apoyaría una moción de censura con tal de sustituirme. Con que no te hagas en inocente, porque yo siempre me la he jugado por ti y tú me has fallado. Yo no te he fallado. Eres tú el que ya no escucha. Eres tú el que ya no confías en mí. ¿Y crees que no tengo motivos? Tú sabías lo de la moción de censura y no me dijiste nada. Y sabes que si hay otra moción, hay gente del partido que apoyará a los socialistas. ¡Mierda! Y por lo que sabemos, en el resto de trayectoria política del señor Suárez nunca llegó a reconciliarse con el señor Abril. Aunque ambos mantuvieron cierta discreción sobre los detalles de esa ruptura personal y política. ¿Cuáles serían las claves para entender la relación de usted con el señor Suárez? ¿Cuándo se fundieron los plomos? ¿Realmente se puede utilizar esa frase que se fundieron los plomos en un momento dado? Bueno, no lo creo, ¿no? No, 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 no. Los hechos nunca son puntuales, ¿no? Los hechos son, los procesos son... Un poco más dilatados en el tiempo y más complicado. Pero en el fondo las aficiones son... Bueno, pueden ser distintas, ¿no? ¿Tú qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? No, quiero decir que no es que se fundan los plomos, sino que, si supongo que te refieres, al hecho de que yo dimita en un momento determinado. A la relación que de muy amigos pasa a ser prácticamente de no hablarse. Muchos comparan la ruptura del señor Abril y el señor Suárez con la ruptura entre don Felipe González y don Alfonso Guerra. Pero hay muchos matices diferenciales. Para empezar, porque no está claro que don Felipe González y don Alfonso Guerra fueran nunca amigos personales. Era más bien una alianza política entre dos destacadísimos líderes políticos. Y la mejor demostración es que don Alfonso Guerra, cuando deja de ser vicepresidente, sigue siendo un gran líder político del PSOE. Quiero que quede claro que se gobierna en Montoya y no se gobierna en Ferraz. Y a mí me resulta paradójico que algunos que han estado deshaciendo organización, ahora no nos dejen hablar de la organización. Se da la circunstancia de que menos de un año después de destituir al señor Abril Martorell, don Adolfo Suárez caería como presidente del gobierno. Y quien le reemplazaría ya no sería el señor Abril Martorell, sino la persona que había sustituido al señor Abril Martorell, que es don Leopoldo Calvo Sotelo. Y sí, he visto el videojuegos que ha hecho don Vicente Real, lo comentamos después de Navidad y eso.